¡Nalitos de mi corazón! Dios mío, yo sé que ya les grabé video, pero es que yo no puedo dejar pasar esto. ¡Miren esto, Nalitos! Les tengo demasiados chismes. Dios mío, a mí me ha dado un patatux el día de hoy de tantas emociones. Estoy demasiado feliz. Miren cómo va a ser la portada de Pekakis de Dios mío. Me llegó un correo que dice X de Pascua. Un misterioso fenómeno hace que cada año caigan huevos gigantes y de colores en el universo. Disculpen estos gritos de marrana flaca, pero es que necesito gritar y expresar todo lo que yo siento. Pero este año ha ocurrido algo nuevo. ¡Los huevos están hechos de chocolate! Dios mío, baila, baila, bate, bate, bate chocolate, bate, bate, bate chocolate. Dios mío, Nalitos, estoy demasiado emocionada. No sé si se dan cuenta que tengo una emoción demasiado extrema. Así que X Demer decidió unir fuerzas con Lena y Admin para celebrar la Pascua XD. Además, utilizaron el chocolate como componente de los nuevos looks y otros artículos emocionantes. Se los dije, Nalitos, que la Pascua... ¡Así es, Nalitos de mi corazón! Entonces les tengo este chismecillo, Dios mío, que estoy demasiado emocionada. Se los dije que las cositas iban a ser de chocolate y esto va a estar increíble. De todas maneras, les voy a ir dejando todas las fotografías para que ustedes vean que no es mentira lo que Nala dice. Esto va a estar muy emocionante. Escuchen esto. Plataforma de galletas. Todo el mundo sabe que la casa madriguera de conejos es la mejor casa para montar un circuito de parkour y saltar como conejo. Es verdad. Ustedes saben todos que la casa de conejo es así como la casa de esta de zanahoria. Es como la casa del conejo de Pascua, donde todos pueden brincar abajo y pueden hacer cosas maravillosas. Ok. Eso sí, ten cuidado con el exceso de azúcar en los pies. Puede generar una sensación de felicidad extrema. Eso es lo que yo tengo el día de hoy. Un exceso de azúcar en mi cuerpo, en los pies, en la cabeza, en las manos. Por eso no dejo de gritar y decirles todo este chisme caliente que esta que arde, que esta que quema. Miren esta fotografía que les voy a dejar aquí. Están como que las armaduras. Hay una que es como de chocolate y otra es moradita así y está la casita. Creo que va a ser la misma casita de conejo de Pascua. Quizás a lo mejor hacen algunas modificaciones. Ay, Dios mío, me voy a sentar. Ustedes saben que yo me canso cuando he hecho estos chismes extremos. Entonces quizás hacen algunas que otras modificaciones, pero creo que es la misma casa. Vean la imagen. Mira esto. Bicicleta de chocolate. Si la plataforma de galleta te endulza demasiado, no hay nada como salir a pasear para relajarte, ¿verdad? Ah, Dios mío, una bicicleta nueva. Y la bicicleta de chocolate tiene el sabor perfecto para quien ama los chocolates de todo tipo. Esta es mi actualización. Ustedes van a saber que esta es mi actualización favorita porque Nala ama los dulces y sobre todas las cosas amo el chocolate. Me encanta el chocolate. Miren esto. Este, ok, también es ideal si te... Y la bicicleta de chocolate tiene el sabor perfecto para quien ama los chocolates de todo tipo. Yo los amo. También es ideal si te gusta la velocidad y los trucos extremos. Esta bicicleta es lechosa u oscura. ¿Vieron la bicicleta? Dios mío, Dios mío. Nalitos hermosos, maravillosos. Esto está increíble. Esto está que arde. Esto está que quema. No puedo creerlo. Van a haber muchas cosas maravillosas aquí en el universo de Pekakis. De Dios mío. Primero nos dicen que va a haber una plataforma de galletas. Y luego nos dicen que va a haber una bicicleta de chocolate. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Entonces la plataforma con forma de galleta va a estar dentro de la casa. Y la bicicleta, Dios mío, yo quiero la bicicleta. Y miren este traje de chocolate. Es el que les había dicho en el video anterior. Traje de chocolate. Vamos a ver dónde estoy yo. Ya me taparon. Ya me taparon porque ustedes son así. Me tapan siempre. Yo me voy a sentar. Nalitos hermosos, maravillosos. Les voy a mandar un saludo a los que están aquí en mi videazo. Si estuviste en este video del chisme más caliente de la actualización de Pascua. Dios mío. La mascota mapache me acaba de echar una popó. Yo me voy corriendo. Nalitos. Si estuviste aquí en este videazo, déjame saber en los comentarios para darte un corazonzazo de Nalita. Y bueno, me voy a montar aquí en el precipicio a ver si ustedes me pueden ver. Voy a bailar. Y mientras les sigo contando el chisme. Ok. Traje de chocolate. ¿Qué ocurre cuando un amante de la moda con estilo se une a un experimentado chef? Ropa dulce. Mira este conjunto firmado por X Demer y Lena. Este conjunto promete hacer súper chocolatero. Dios mío. ¿Ustedes se imaginan Nala con este traje? Yo no lo puedo creer, Nalitos. Esto está increíble. Miren este traje. Es así como de chispitas de colores. Como yo les dije, chispitas de colores. O princlex. Princlex. Sprinclex. No sé cómo se dice esa cosa. Pero es así como esas lluvias de colores que uno le pone a los helados. A las obleas. A muchas cosas así. A los pasteles. Entonces vamos a ver qué más chisme hay para contarles. Ok. Va a haber. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué otras cosas? Dios mío. Hay muchas cosas maravillosas. Yo no lo puedo creer. No lo puedo creer. Miren esto. Una mascota nueva. Dice conejito de chocolate. Está el científico detrás de una nueva mascota. Obviamente. Obvio. Microbio. El científico siempre va a estar haciendo de las suyas. No sabemos si es otro experimento o si vino dentro de los huevos de pascua que cayeron al mundo. Pero el conejo de chocolate hará juego con tu nuevo atuendo. Cuida bien a tu nuevo amigo. Mira con el nuevo atuendo de chispitas. Es un conejo con crema en la cabeza y chispitas en el cuerpo. Yo no lo puedo creer. Nalitos maravillosos. Esto va a estar increíble. Va a estar maravilloso. Esto. No sé. No sé. No tengo ni palabras para decirles que me ha encantado un montonón en este super spoiler. De todos modos les voy a estar haciendo más videazos porque hay muchas cosas nuevas más. Si te gustó este video déjame un super super like. Y no olvides activar la campanita de notificaciones. Pégate un super like. Obviamente. Y suscríbete a mi canal de este Nala Vlog. Y este que es Nalita. Nala. Nalita. La que ustedes siempre conocen. Pero tengo otro que se llama Nala Vlog. Donde hago videos en la vida real. Y en mi Instagram como Nala Gamer Yeti. Acuérdate de darle un super 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 like. Pronto te estaré subiendo otro videazo con chismes más calientes que están que arden. Que están que quema. Chao chao chicos.